Compañeros legisladores, nuestro país atraviesa un momento delicado en su vida institucional y política. Sin duda, la crisis política más profunda de las últimas décadas. Es un momento en donde se han conjugado problemas sociales arraigados como la inequidad y la injusticia, agravados por la falta de credibilidad en el gobierno y en las instituciones, derivada de la evidente corrupción. Lo que hace unos meses era el México reformista y transformador que construimos desde la Cámara de Diputados. Hoy es un país en donde la inseguridad, el miedo y la indignación social han salido a protestar a las calles en diversos tonos, pidiendo respuestas y acciones a tres grandes demandas. Economía, seguridad y corrupción. Hay descontento y un cuestionamiento profundo a la forma de ejercer el poder en México y a la consecuente falta de garantías y condiciones para la paz y el desarrollo. En los sentimientos de la nación, Morelos hablaba de la moderación de la opulencia y la indigencia, como requisito indispensable para la libertad. Esta misma cita de Morelos la usó el presidente Peña Nieto y la ponderó como la primera obligación de su gobierno en su gira por Guerrero en diciembre de 2012. Hoy, a dos años del gobierno del presidente Peña, podemos ver que ni se ha moderado la opulencia en el gobierno, ni se ha moderado la indigencia en la sociedad. Y esa es la raíz de la tormenta perfecta que estamos viviendo. Para empezar, tenemos un país en donde la reforma hacendaria aprobada aquí por el PRI y el PRD ha generado más desigualdad y ha provocado más hambre. Cada vez pagamos más impuestos, cada vez es mayor la inflación y menor el crecimiento económico. El transporte es más caro, la vida en las fronteras es mucho más cara y no se generan empleos porque no hay facilidades para ello. Sin crecimiento económico y sin generación de empleo, no se va a poder superar esta crisis. En segundo lugar, la corrupción y la inseguridad han sido evidenciadas con los hechos de Guerrero. Un alcalde y la policía corrompidos, un estado de derecho ineficiente y las instituciones infiltradas. Todo esto construyó y generó una de las peores tragedias en nuestro país. Tragedia que hoy se representa en 43 desaparecidos. Sin embargo, sabemos que no es un mal exclusivo de Guerrero, que en Iguala no está el único alcalde corrompido y que no son sólo 43 los desaparecidos en nuestro país. La corrupción en México se ha agravado. A diferencia del pasado caracterizado por prácticas de colusión y obtención de beneficios económicos reprobables, hoy la corrupción está cobrando vidas. En tercer lugar, tenemos un gobierno que se ha visto debilitado en su credibilidad y capacidad para generar confianza, un valor indispensable en cualquier gobierno y en cualquier democracia. Y todo esto a partir de hechos difundidos ampliamente ante la opinión pública, en redes sociales y en medios de comunicación. El PAN tiene dudas del posible conflicto de intereses entre el grupo Higa del señor Hinojosa y el Poder Ejecutivo. Tenemos dudas sobre la cancelación de la licitación del Tren Rápido México-Querétaro y sobre los costos de indemnización generados que pagaremos todos los mexicanos. Y estas dudas no son únicas del PAN. Son millones de mexicanos que exigen transparencia y rendición de cuentas. Compañeras y compañeros diputados, hoy una vez más el PAN está del lado de las soluciones y no del lado de los problemas. Decía Castillo Peraza que la primera corrupción que afecta a la democracia es la corrupción de las conciencias. Esta corrupción la consigue el poder por medio del terror, por medio del privilegio económico a quienes se sometan voluntariamente a él, como sus cómplices, y puede descender a subsistemas de complicidades hasta constituir una pirámide ligada por una cascada de ventajas. Necesitamos darle a esta y a las futuras generaciones una esperanza de que México puede ser mejor, donde sus derechos humanos y políticos serán siempre respetados. No hay otra oportunidad, no hay otra oportunidad. La clase política de nuestro país necesita afrontar esta crisis con sensibilidad y con responsabilidad. Por eso en el PAN creemos que una alternativa de solución al grave problema de la corrupción es aprobar, antes de que termine este año, el Sistema Nacional Anticorrupción. El PAN convoca a Movimiento Ciudadano, al PT, a Morena, al Verde, al PANAL, al PRI, al PRD, a que de inmediato pasemos a la discusión y a la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción. México está cambiado en lo electoral, en lo educativo, en lo energético, en muchos temas de trascendencia, pero seguimos enredados en un Estado donde predomina la ineficiencia y la corrupción. El PAN no va en busca de venganza ni de renuncias, no nos mueve el oportunismo ni la coyuntura. El PAN va por el fortalecimiento institucional para que no se vuelvan a repetir desgracias de este tipo en nuestro país y para que sea vigente el Estado de Derecho y la legalidad. Y que quede claro, el PAN y en el PAN no estamos cansados y no descansaremos hasta consolidar un México con justicia y sin corrupción. Solo así alcanzaremos la paz y el desarrollo verdadero que anhelamos y exigimos los mexicanos de bien. Es cuanto. Señor diputado, muchas gracias por ajustarse al tiempo también. Muchas gracias.